Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comencemos con un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos de ustedes, muchos de ustedes, sincronizaron. El error más grande es sincronizar una cuenta de tu novio o tu ex o lo que fuese y querés recuperar tu cuenta de Mecha Arena y vincularlo con tus cuentas personales, no de otras personas. Y bueno, aquí te voy a enseñar cómo hacerlo paso por paso, ¿vale? Bien, el mensaje que tenemos que enviarles al soporte técnico es este. Yo se lo voy a traducir a ustedes en español para que ustedes sepan qué es lo que estás poniendo y lo que te estás pidiendo ese mensaje, ¿ok? Hola, mi apodo de Mecha Arena es este, es el COE barra Prefor, mi ID de Mecha Arena Por favor, anule la firma de mi cuenta de Mecha Arena en Facebook. Mi identificación de Facebook es la ID de Facebook. Y mi identificación de usuario de Mecha Arena. ¿Ok? Lo volvemos a repetir. Bien, esta parte lo borramos. Ahí va, que se coló. Ahora, ¿cómo conseguimos todo esto? Bien, este es el primer mensaje que vamos a enviar al soporte técnico de Mecha Arena y vamos a esperar que lo puedan solucionar con un solo mensaje, ¿ok? Vamos al juego. Estamos aquí en el juego y vamos a copiar el nombre, la ID y luego copiamos la ID del Facebook, ¿ok? De Facebook. Lo copiamos. Retrocedemos. Y lo escribimos. Bien, perfecto. Vamos a reemplazar los sitios. Bien, tenemos ya todo escrito, el nombre, la ID, mi ID de Facebook, mi ID de usuario y el mensaje de español trasladado. Bien, vamos. Seleccionamos absolutamente todo. El mensaje de español también. Bien, vamos para arriba. Bien, seleccionamos todo. Y apretamos copiar. Vamos al juego. Conexión. Soporte técnico. Asunto. Problem. Problema. Vamos a pegar aquí. Problema de acceso de cuenta. Bien. ¿Qué es lo que más parecido es de nosotros, no? Tenemos un problema. Queremos cambiar el acceso de cuenta. Y vamos a enviar. Apretamos enviar. Y esto está cargando. Ok. En unos segunditos, el robot que me va a responder, de mi charrena, me va a decir que ya llega el mensaje. Y después me va a responder el soporte técnico, una persona real. Y tratando de ayudarme con los siguientes pasos. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Estamos al día 13 del mes 7 del año 2022. Vamos a ver qué va a seguir después de esto. Así que vamos a esperar. Y... Ustedes lo van a ver en un flash por segundo. Es la edición de cámara. Yo voy a esperar unos días, posiblemente, o unas horas. Así que vamos a ver qué va a suceder. Así que nos vemos un ratito. Ok. Ya recibimos el mensaje del soporte técnico de mi charrena. Y un poco lo que nos dice es... No sé si se acuerdan. Que cuando hicimos el mensaje, pusimos una etiqueta que teníamos problemas con las cuentas y todo eso. Entonces, aquí un poco lo que nos dice es que este es un mensaje automático. Es una computadora que envía este mensaje automático. Porque etiqueté esa opción de ese error que tuve. Ok. Como aquí no dice nada de lo que me está pasando en realidad. Que quiero cambiar la cuenta de Facebook. Voy a poner aquí nuevamente el mensaje. Ya que nos dice aquí abajo que... Lo que dice aquí es... Si tu pregunta es sobre otro tema, responde a este mensaje y nuestro agente de soporte se pondrá contacto contigo. Bien. Entonces, yo lo que hice es enviar nuevamente el mensaje. Y decirle que yo tengo otro problema. Tengo otro problema. Necesito contactarme con... Una persona. Y ahora solamente hay que esperar la respuesta de Mecharena. Lo soporte técnico. A ver que nos dice que solución tenemos. Si no pueden cerrar el Facebook. Y a ver que sucede. Así que vamos a volverla en un ratito. Y vamos a ver que pasará. Bueno chicos. Ya tenemos el mensaje de soporte técnico. Solamente me pidieron dos cosas más. Me pidieron un recibo de alguna compra que yo hice en el juego. El cual si tengo recibos que compré a Stiker. Compré algunos robots. Algunas armas. Como las ArtTorrent 12. Y algunas cositas de esas. Bien. El problema. Que no se lo pude enviar. ¿Vale? Hubo un bug. Hubo un error. En la parte del... A juntar un archivo. Una imagen. En el chat del soporte técnico. Entonces no se lo pude enviar. Igual ellos van a tratar de solucionarte el problema. Así que intenten. Si nunca han ya comprado nada en el juego. Intenten igual. Si quieren recuperar la cuenta. Ya que sé que muchos de ustedes. La pierden la cuenta de Facebook. Porque se olvidan. En tema de contraseñas. O correo electrónico. Por favor. Intenten. Obviamente esto no es para cambiar. En un año. Tres veces. Sino que. A ver. Esto es. Por una. Una. Educación de urgencia. No es algo que. Puedas cambiar continuamente. Y otra cosa más. Que me pidieron. Es. Cuando inicié. En el juego. Yo inicié. En. Agosto. 21. Si no me acuerdo. Aquí tenemos todos los datos. Jugué solamente la serie 6. Fue la última serie. Y. Fue entre. 17. Y 26. 23. Perdón. De agosto de 2021. 2021. Y bueno. Entramos aquí. En conexión. Ven que la parte de iniciar sesión de Facebook. Está desactivada. Tenemos las otras dos cuentas. Entramos aquí. En soporte técnico. Tuvieron. 24 horas. Casi conmigo. Hablándome. Y si ustedes se preguntan que. Porque yo soy youtuber. Porque yo lo tengo como sponsor. Me están hablando. No. Absolutamente. Ellos no saben quién soy. Son personas comunes. ¿Sabes cuántos preform ven. De cuentas falsas. Ellos. O sea. Y bueno. Acá. Este. Otra vez. Me volvieron a preguntar. Sobre. Lo que me estaban pidiendo. De. Para facilitar. El siguiente información. Debo poner la. I de Facebook. La I de usuario. La fecha de registro de la cuenta. Que ya se lo vi. Que fue el 17 de agosto de 2021. Y la captura de pantalla. De los tres recibos. Los últimos tres recibos. Bien. Aquí otra vez. Le vuelvo a escribir. Exactamente lo mismo. En español. Y en inglés. Le pongo. 17 de agosto de 2021. Que fue cuando comencé el juego. Y. A no tener. La opción de enviarle. La imagen. Por el botón. De adjuntar. Como ven. Está bugueado. No se puede enviar. Absolutamente ninguna imagen. Le digo. Que no se puede enviar. Y. No ves. Me es imposible. Enviarle. Ese. Ese archivo. Bien. Entonces. Este. Me enviaron. Hoy. A las 8 de la mañana. Y me enviaron. Hemos desactivado. Tu cuenta de Facebook. Y. Eliminado. Tu id. De Facebook. De la cuenta del juego. Que has. Especificado. Bueno. Tal. Están hablando. Un poco más. Todos los datos. De la cuenta de asociación. De Facebook. Tengo que iniciar nuevamente. Con un Facebook. Obviamente. Va a ser el mío. Del juego. Para que ustedes. Este. Puedan entrar. Y puedan jugar conmigo. Por esto. Por eso mismo. Estoy haciendo esto. Porque yo tengo dos Facebook. Yo tengo dos Facebook. Dos Facebook. Uno es. El personal. Y el otro es. Del pre-for. Y bueno. Yo sin querer. Cuando inicié en el juego. Inicié con el personal. Y tenía que haber iniciado. Con el. Con el pre-for. Y bueno. Este. Genial. Gracias Elena. Elena. Muchas gracias por ayudarme. Si estás viendo este video. Muchas gracias. Este. Y para todos ustedes. Obviamente. Vuelvo a recalcar. Esto no es para hacerlo. Continuamente. Sino que es para hacerlo. Cuando. Realmente. Necesitan cambiar. ¿Está? Obviamente. Si ustedes. Reclaman muchas cosas. En el soporte técnico. El soporte técnico. Van a ver. Si ustedes. Lo que están reclamando. Es algo real. O no. Entonces. Puede ser que. Te ponga una lista negra. No sé. No sé bien cómo funciona. Ni nada por estilo. Las listas negras. Pero. Traten de. Hablar. O. A mandar un mensaje. O algo así. Cuando realmente. Tengan un problema. O que vean. Un error. En el juego. ¿Vale? Y bueno chicos. Esto es todo. Me voy. Re contento. Vamos a sincronizar. Con mi cuenta. De Facebook. De Prefor. Y bueno. Vamos a. Hacer todito eso. Así que. Hasta acá. Este video. Quiero mostrarles. Lo que pasa. Con el soporte técnico. Y. La verdad que. En menos de 24 horas. Solucionamos. El problema. De mi vida. Así que. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Nos vemos. Adiós.